Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, David Borg, John Rosenstern y Dave Smith. Y es un placer y un privilegio realmente el estar con ustedes. Gracias por tomar el tiempo. Espero que se puedan quedar con nosotros durante toda la programación. Pero en el tiempo que estén con nosotros nos alegramos que nos acompañen. Lauren, vamos a leer el versículo 18, por favor, en el capítulo 8 de Daniel. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Y él me tocó y me hizo estar en pie. Caí dormido en tierra sobre mi rostro. No es por casualidad. Daniel se da cuenta de su falta de mérito, especialmente en tal presencia. El Señor puede causar que, no importa, tal vez hay algunas personas que nos están viendo ahora mismo, que usted le ha fallado al Señor en gran manera. Y usted se encuentra en el piso, podemos decir. Pero el Espíritu Santo le puede levantar. Sí, él puede. Eso no lo puedo hacer. Él se retuvo. Dijo, no voy a predicar más. Ya no voy a hacer esto más porque le he fallado al Señor. Y lo que él hizo, no lo sé. Realmente no tengo idea. Pero sucede que él tenía una televisión en esa habitación donde él estaba y encendió la programación un domingo en la mañana y el Señor tiene una manera de hablar directamente a una persona. Y yo dije al aire, yo no lo conocía, no conocía la situación tampoco. Pero dije, tú le has fallado al Señor y estás en una condición terrible ahora. Pero levántate porque tú eres hijo de Dios y eres llamado por Dios. Arrepiéntete de esa situación, sea lo que sea. Y se terminó. Levántate. Y él dijo, hermano Swaggart, me dijo esto personalmente. Me dijo, yo empecé a llorar porque yo pensé que todo había terminado. Y es que el llamado de Dios es irrevocable. Lo que él hace, él nos cierra la puerta. Está allí para siempre. Él solo está esperando que nosotros arreglemos nuestra vida con él. Y él nos puede usar. Y él me contó en mi espíritu. Yo me había dado por vencido. Me había encerrado en una habitación en mi casa. No encendía ni siquiera la luz y había estado allí durante días. Y él dijo, cuando usted dijo esa palabra, yo sabía que usted no me conocía. Y no sabía nada de lo que estaba sucediendo en mi corazón. Pero el Espíritu Santo sí. Él sabía. Y lo levantó del piso. Y lo puso de vuelta en sus pies. Y hoy predica el evangelio otra vez. Y así es la manera como debe de ser. Se puede imaginar lo que sintió Pedro en el capítulo 21 de Juan. Después de que él negó al Señor. Él se fue a pescar. En un sentido, regresó a su vida antigua. Sí. Más sin embargo, el Señor fue donde estaba. Así es. Y hizo un milagro similar al que hizo cuando él fue llamado. Y le dijo, apacienta mis ovejas. Apacienta mis porteros. Sí. Sí. Sí, Señor. Señor, sabes que te amo. Pedro usó una palabra que el Señor no usó. Que no significaba un amor supremo. El amor que Jesús usó era un amor supremo. Pero le dijo, como lo acabas de decir muy bien, alimenta mis ovejas. No le dijo, vete ahora y vete a hacer esto durante varios años. Y yo tal vez te voy a permitir dar tu testimonio de vez en cuando. No dijo eso, ¿verdad? Dios no había terminado con él. No. Correcto. Y la sangre de Cristo derramada en el Calvario. Limpia. Limpia. De todo pecado. No llaméis inmundo lo que yo he iniciado. Sí. No denigres al Espíritu de Dios y la sangre de Cristo. Ese es un lugar muy peligroso en el cual uno puede estar. Y cada uno de nosotros, hermano Swager, tenemos que vivir con el conocimiento de lo que Cristo ha hecho. Porque cada uno de nosotros en áreas pequeñas o áreas grandes, no lo quiera Dios, tropezaremos, fallaremos. Y tenemos que entender que, aunque Dios jamás aprueba, Él no nos rechaza. Si lo hiciera, no hubiera nadie más que pudiera hacer la obra. Ahora, yo no estoy diciendo que Daniel había hecho algo malo. No me malinterprete, por favor. Pero sí estoy diciendo que hay muchas personas que le han fallado al Señor y están tirados en el piso con su rostro hacia abajo. Y el Espíritu Santo dice, te he tocado, levántate. Levántate, levántate, no te quedes allí, levántate. Y yo creo que el Señor está diciéndole eso a algunas personas ahora mismo. Me están escuchando, escuchan lo que le estoy diciendo. Y Él le está diciendo, todavía te voy a usar, si me lo permites. Todavía voy a abrir las ventanas de los cielos para ti, si me lo permites. Te he llamado y el llamado de Dios es irrevocable. Y lo que Él ha llamado, nadie lo puede maldecir. No se puede hacer, así que levántese. Eso le está diciendo, póngase de pie. Muy bien, el próximo versículo, a menos de que quieran anexar algo más. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Sí, gracias a Dios. Sí, sus compasiones nunca se acaban y sus misericordias son nuevas cada mañana. La alabanza dice, la misericordia, mi vida cambió. La misericordia, mi vida cambió. Mi alma se decayó, pero la misericordia, mi vida cambió. Muy bien, continuamos. Y dijo, aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al final de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Lo que ha de venir en el fin de la ira, corresponde a la ira de Dios tanto en el pasado, presente y futuro contra Israel. A esa ira, Él ha puesto un límite designado. Sin embargo, la mayor parte de la ira de la cual se está hablando aquí, corresponde al último tiempo, los últimos días, la gran tribulación. Y eso es lo que el Señor le estaba diciendo a Daniel 2,500 años atrás, mostrando que Dios, Él tiene la última palabra en todo. Y Él nos está preguntando lo que Él va a hacer. Él sabe lo que va a hacer. Sí, así es. Él sabe lo que va a hacer. Así que, Él le está diciendo a Daniel, lo que estoy a punto de decirles es para un tiempo específico, es para el tiempo final. Y estuve aquí varias programaciones atrás, damas y caballeros. Y nosotros actualmente estamos viviendo muy cerca de esos tiempos de los cuales Dios habló en lo que refiere a Daniel, lo que le dijo que iba a suceder. No va a pasar mucho tiempo. ¿Usted piensa que cientos de años? No, no. La Biblia nos dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infactuados, amadores de los deleites, más que de Dios. Él está hablando de la iglesia, de tales apartados. Eso es lo que Él dijo. Tiempos difíciles. En eso estamos viviendo hoy día. Tiempos peligrosos. Por eso digo que no parece como que el Señor se está moviendo hoy día y es la medianoche, espiritualmente hablando. Pero, damas y caballeros, es un tiempo excelente para que Dios se mueva. Amén. No importa cuándo sea o dónde sea. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente. ¿Y qué significa eso, Dave? Nos preguntamos por qué no suceden más rápido las cosas. Dios, como acabamos de leer, Él tiene un tiempo. Y algunas personas piensan, ¿por qué Él no está destruyendo esta nación como destruyó a Sodoma y a Gomorra? Yo lo he escuchado, pero Dios está esperando. Está esperando por almas que necesitan ser salvas para que no se pierdan. Él le dijo a Lot a través del ángel, Yo no puedo hacer nada hasta que tú salgas de esta ciudad. Mostrando, mostrando cuánto poder, si usamos esa palabra, el Hijo de Dios posee. ¿Sobre qué cosas? Si podemos tener suficientes personas orando y creyendo a Dios, Él puede cambiar la dirección de esta nación. Sí. Puede tener un efecto poderoso sobre esta nación. Y eso no es fácil, el lograrlo, pero se puede llevar a cabo. Muy bien, versículo 19. Estamos ya en el 20. Adelante, sí, en el 20. En cuanto al carnero que viste que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y Persia. Daniel sirvió en este imperio por una cantidad de años antes de su muerte. Fue el imperio que derrotó al imperio Babilonio. Y Daniel en ese momento tenía tal vez 80 años de edad o mayor. Así es. Tal vez cerca de 100 años tenía. Así que él sirvió. Allí es donde el rey lo puso en la fosa de los leones, ¿no? Sí, sí. En los medopersas. Bien. Qué afortunado fue este rey realmente de tener a alguien como Daniel en su dominio. Y realmente la mayor bendición de toda nación, de toda ciudad, es el tener a un hombre o a una mujer llena del Espíritu Santo, llamada por Dios. Es el mayor atributo que puede tener una ciudad, un pueblo, un país. Ellos no saben eso, ¿no? Los poderes que gobiernan, eso ni les interesa, pero eso todavía es la realidad. Bueno, lo interesante es que como con Faraón de Antaño y José, que no fue Darío, que era el rey, él entendía lo que Daniel era. Y se dio cuenta inmediatamente cuando él estaba atrapado y estaba forzando esa sentencia sobre Daniel. Él no quería ponerla sobre él. Él reconocía el valor de Daniel. Y bueno, en la mañana, cuando era tiempo, él corrió a ese foso. Antes del amanecer. Y le dijo, ¿acaso tu Dios pudo salvarte? Así es. Eso muestra que Daniel le dio testimonio. Sí, eso. Así que sí hay un poder ahí que está disponible. Ya volvemos. Estamos de vuelta. Los Medo Persas, si recuerdo correctamente, gobernaron al mundo en ese tiempo, cuando el pueblo de Israel, el primer grupo, había vuelto a la Tierra Santa y después de ser dispersados por unos 70 años. Creo que es correcto eso, ¿verdad? Correcto. No es correcto. Así es. Y luego entonces vino un rey allí que no simpatizaba con Israel y demandaba que la labor del templo cesase, ¿no? Demandó que se parase toda la obra y ahí es cuando Dios envía a los profetas a Zacarías y empezaron a profetizar. Dios le habló a Zacarías y él le tenía que decir a Zorobabel claramente. No es por espada, ni por ejército, no es por espada humana o poder humano, sino por mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Así es. Y este monte se moverá. Amén. Y él estaba diciéndole a ese rey que era un monte, aquel que había dicho, detengan la obra del temblo, no hagan nada más. Y Dios le estaba diciendo, te vas a mover. Así es. Y se había detenido la obra, ¿no? Amén. Sí. Durante varios años. Así es, correcto. Cuando las profecías empezaron y Dios empezó a mover, esos dos hombres, Ajeo y Zacarías, primero que nada hicieron una obra en el corazón de Zorobabel. Realmente, quítate esas vestiduras y ponte estas vestiduras de justicia, etcétera, etcétera. Josué, el sumo sacerdote, había sido contaminado, lo diré de esa manera. Pero fue interesante que cuando comenzaron a predicar, cuando comenzaron a declarar, aún antes de que ellos tuvieran el apoyo de los medopersas para hacer lo que ellos terminaron haciendo, el pueblo fue conmovido por el Espíritu de Dios, por Ajeo y también por la profetización de Zacarías. I want you to my arms forever. I am blessed. We're so many beautiful things, but I think the best is you. You are the most beautiful things I've ever had in my life. I don't want to lose you. Ellos fueron conmovidos por el Espíritu y comenzaron a trabajar inmediatamente al contrario del Edicto del Rey. Y nosotros no nos esperamos hasta que el tiempo parezca perfecto, sino que nos movemos con el Espíritu de Dios. Así es. Nos movemos mientras el Espíritu de Dios nos dice que tenemos que movernos y hay que hacer lo que Él dice, porque ese es el tiempo del Señor. Si uno espera para que todo esté perfecto para hacer algo, jamás va a hacerse nada. Y somos propensos a tomar el proverbio en la mano que ellos hicieron. Entonces, no es tiempo de edificar la casa del Señor, es tiempo de edificar la mía. Y bueno, al Señor no le agradó eso. Y ¿sabe qué fue lo que hizo? Él puso hoyos en sus bolsillos. Así es. Así es. Y causó que ellos estuvieran preparados. Pero para su crédito ellos despertaron. Sí, correcto. Pero hubo un mover y operación del Espíritu Santo. Mire, jamás olvidaré que cuando nos presentamos ante el pueblo, hermano Swagger, en el maratón, no es una manipulación de gente lo que se necesita. Si nosotros les decimos la necesidad y les decimos lo que Dios quiere hacer, es suficiente. Así es. Porque el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios escudriña los corazones que tienen hambre y reconocerán eso. Y yo lo he visto una y otra y otra vez, donde la gente responde solo porque el Espíritu de Dios se está moviendo. Usted mismo lo ha dicho toda esta semana. Lo que necesitamos es el mover y la operación del Espíritu Santo, porque cuando Él toca el corazón de la gente, a través de la proclamación de los profetas, a través de la proclamación de los predicadores, entonces se hacen las cosas para Dios. Así es. Pero eso es lo que Satanás quiere hacer, detener la obra. Correcto. Detenerla. Así es. Realmente, y que Dios tenga misericordia de los creyentes que ayudan a Satanás a detenerla. Pero saben, el Señor aún está diciendo, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu aún lo está diciendo. Sí. Así es como la obra se hace por su espíritu. Así es. Y esta situación, ¿por qué Dios quería que ese templo se reconstruyese? ¿Por qué quería eso? No. 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 Él quería tener comunión con su pueblo y quería que el pueblo fuese bendecido también. Era la manera como él trató con ellos a través de ese templo, ofreciendo sacrificios. Correcto. Iba a decir que el templo realmente representaba el plan de redención de Dios al mundo. El templo que Salomán edificó, que realmente era mil veces, un millón de veces más glorioso que este templo, aunque ambos eran para Dios, se llamaba la Casa de Sacrificio. Exactamente. Correcto. Sí, exacto. Y por eso es que es tan importante. Usted sabe, y el pueblo lo sabe también como estudiantes de la Biblia, que cuando los judíos regresaron a la tierra, lo primero que edificaron bajo la instrucción del Señor fue el altar. Si uno pone a la cruz en su lugar correcto, uno tendrá un mensaje que pueda tocar al mundo. Y por eso es que era tan importante, porque todo en el tabernáculo, después todo en el templo, nos dirigía al Calvario. Eso que estamos viendo actualmente, Lauren, que por la gracia de Dios vamos a ver, no me parece que hubiese sido posible sin entender la cruz. No, no. Así es. No, 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 para nada, porque... Es su tiempo, como dijo John en otra programación, es su tiempo. Mire, los vasos tienen que estar preparados para ser los obreros de la mies. Y eso es lo que el mensaje hace. Es el mensaje de la cruz lo que él está haciendo. Correcto, eso es lo que está haciendo. ¿Por qué ese es el caso? Bueno, yo creo que es porque, muy simplemente, si uno va... Mire, es más importante que sepamos esto. El obrero es más importante que la obra. Dios no va a usar a la gente. Bueno, sí lo había hecho, pero no en el sentido de lo que él está haciendo el día de hoy. Podemos regresar hace 100 años y ver a Willem y Durham de Chicago. Y en 1911, 1912, él viajó a la calle Azusa y predicó el mensaje de la cruz. Y produjo lo que nosotros llamamos el día de hoy, la controversia de la obra consumada. Las asambleas de Dios se dividieron del movimiento de santidad y pentecostal de ese entonces, porque el movimiento... ¡Suscríbete al canal! El movimiento pentecostal y de santidad decía que el bautismo con el Espíritu Santo era la segunda obra de santificación de John Wesley. Y aquellos que más adelante se convirtieron en las asambleas de Dios dijeron, No, la obra consumada de Cristo es lo que nos trae a un cumplimiento de... Y tenían la razón. Y el bautismo es para el servicio. Ahora, hubo una división en 1911-1912. De hecho, Durham causó un segundo avivamiento desde 1906 hasta 1909. La calle Azusa estaba en fuego, pero el fuego ya se había apagado. Y cuando él llegó del área de Chicago, primero habiendo sido lleno en la calle Azusa, él regresó con el conocimiento de este mensaje. Y usted hizo la pregunta, así que lo que estoy diciendo es que este mensaje no es nuevo. Sin embargo, jamás ha habido un momento en la historia de la iglesia en el que se le haya permitido ser presentado en una plataforma como la que usted tiene aquí. Jamás ha tenido esa plataforma. Bueno, regresamos al tiempo del Señor, lo que Dios está haciendo en los últimos días. Él tuvo que hacer que este mensaje llegara al frente. Correcto. Para preparar a un pueblo, para que pudieran hacer lo que se necesitaba, para ser usados, para preparar a los obreros, para enviarlos a las mías. Se requiere de este mensaje para producirlo. Así es. Pero realmente, creciendo en una iglesia de las asambleas de Dios, que era una buena iglesia, el pastor era un hombre de Dios. Pero yo nunca escuché un mensaje, aún estando en la obra evangelística en toda esta nación, y leyendo todo lo que yo podía leer, nada que tenía que ver con este tema. Yo nunca escuché nada al respecto. Correcto. Estoy de acuerdo con usted, pero mire, los escritos ahí estaban. Usted los ha descubierto hasta cierto punto. Los pocos aquí y allá. El hermano McIntosh, Andrew Murray, los movimientos Keswick, eran porciones, pero como todo lo demás, hermano Swagher, el tiempo de Dios es tan vital. Y mire, yo creo que Dios le mostró a usted, para un tiempo como el de hoy, para presentar este mensaje, para equipar al cuerpo de Cristo, para que los obreros, para traer... El hermano McIntosh, Este mensaje al cuerpo de Cristo, para que sí tengamos a esos obreros, no es algo nuevo, no es algo nuevo. Así que usted podrá ver porciones de este mensaje a lo largo del cuerpo de Cristo a través de los diferentes tiempos. No es verdad. ¿Y tú, Dios, jamás tuvo la plataforma o la audiencia que su ministerio tiene? No, está hecho lo cierto. Jamás lo tenía. Comparándolo al granjero. El granjero labra la tierra muchas veces, y al avanzar el planta las semillas. Y esas semillas tienen que germinar, tienen que prepararse. Necesitan agua y se requiere de tiempo para que puedan traspasar la tierra. El Señor ha estado traspasando el corazón del individuo para prepararlos para el mensaje. Porque si la semilla entrara a un corazón que no está preparado, es como entrar a una tierra no preparada, no producirá y no germinará y por lo tanto no producirá la cosecha. Así que como hemos estado diciendo y como Dave lo presentó, la cosecha está sucediendo, pero tiene que haber una preparación que sea primero. Los corazones tienen que ser preparados para recibirlo. Pero John, conozco a algunos predicadores. He tenido el privilegio de ministrar con algunos que eran hombres de Dios. Claro que sí. Literalmente hombres de Dios que han tocado a este mundo. Yo tuve el privilegio de estar bajo el ministerio de A.N. Trotter por un corto periodo de tiempo y yo nunca he sentido una unción del Espíritu Santo como la que estuvo en el ministerio de ese hombre. Era algo fenomenal. Recuerdo que en el primer servicio que estuve, y yo no sabía quién él era, yo no había escuchado de él. Él realmente nunca terminó su mensaje. Esa mañana escuché que él dijo, si usted va más allá de la cruz, se aparta, pierde su caminar. Cuánta razón tengo. Y cuando miré, habían predicadores que estaban corriendo por los pasillos, corriendo. Estoy hablando de predicadores para llegar al altar. Y yo, bueno, voy a contar la historia después en la próxima programación. Ya se nos terminó el tiempo en esta, discúlpenme, pero no tengo nada que ver con los relojes aquí. No se pierdan la próxima programación.